Bueno, nos encontramos una vez más aquí en Puerto Banús en este enclave tan bonito y hoy se ha presentado también un artista y muchas otras cosas porque además hoy ha sido un evento con mucho aforo y tipo New Working y además ya Sebastián nos adelantaba ya el nuevo evento, nueva cata que vamos a conocer de primera mano. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy ha sido una gran convocatoria. La verdad que hay que agradecer que hemos tenido una afluencia y hemos tenido una buena afluencia de público y ha sido muy interesante el taller que ha habido de arquitectura y pintura. Ha estado muy bien, pero la próxima ya nos ha adelantado algo, ¿no? Eso es. Queremos hacer el próximo día 30, que es este martes que viene, hay un maridaje que se va a hacer una cena, maridaje con bodegas Valduero. Bodegas Valduero es una de las principales bodegas que hay tanto nacionales como internacionales de Ribera del Duero. Viene su director comercial, Miguel Domínguez. Miguel Domínguez es una persona experimentadísima y enólogo y además es un placer tenerlo y poder disfrutar oyéndole todo lo que él sabe del libro. Yo siempre que estoy con él aprendo siempre cosas nuevas. Y tenemos la ocasión de hacer el maridaje, que se va a hacer con los diferentes dos tipos de blanco que tiene Valduero, viadero, uno en rama y otro filtrado. Uno es joven y el otro con seis meses de barrica. Vinos blancos que pueden maridar tanto con tartar de salmón, siempre con un poquito más de sabor, tartar de solomillo. Y luego continuamos con un Valduero, una cepa. Valduero, una cepa, se llama así porque son cepas todas antiguas de 100 años, en el que tiene una doble poda. Se hace un descaste en el mes de junio, en el que se selecciona únicamente un racimo para que tenga toda la fuerza. La cepa para dárselo solamente a un racimo y es uno por botella. Y luego continuamos con un gran reserva de bodegas Valduero. Todo esto va a estar maridado con un lomo de rubia gallega de cinco meses de maduración, cinco años no, disculpad, cinco meses de maduración, que va a ser algo exquisito. Tiene un precio especial de 25 euros y todo es gracias apoyado también por las bodegas Valduero y por promocionar, como siempre, estar en un sitio seguro, estar en el gaucho y por un turismo seguro de COVID-free. Bueno, imagino que será por reserva, ¿no? Porque también habrá un foro limitado, ¿no? Por supuesto. Así que llamen o visiten vuestra página o... Eso es. Pueden llamarnos por teléfono en el ámbito de reserva nuestro, siempre, o en la página. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias.